Bienvenidos y bienvenidas en la cintura de la semana, hoy es miércoles y tenemos que hablar de algo que le interesa a todo el país y es la educación de la nación, para ello hemos invitado esta noche al ministro de educación, el ingeniero Carlos Canjura, a quien le damos la más cordial bienvenida, buenas noches ingeniero. Buenas noches María Teresa, gracias por la invitación. Bueno, vamos a procurar ser breves pero sustanciosos porque queremos hablar justamente del Plan Nacional de Educación en Función de la Nación, que es el documento que contiene los ejes estratégicos del Ministerio de Educación. Pero para poner en contexto la conversación, tenemos también una nota de prensa que a continuación les presentamos. Los maestros se están formando en las especialidades de matemática, física, química, biología, ciencias, lenguaje y literatura. La estrategia nuestra es la construcción de un buen núcleo de especialistas que tenga representación en todos los departamentos. Es decir, nos hemos ocupado de estos 750 maestros especialistas de tercer ciclo y bachillerato, nos hemos garantizado que tienen representación en los 14 departamentos. Se espera atender a finales de este año cerca de 2.300 docentes especialistas, quienes deberán formar alrededor de 2.500 profesores de tercer ciclo y media y 2.500 de primero y segundo ciclo. Ya tenemos una buena cantidad de trabajo con los maestros especialistas, el grupo de expertos que hemos convocado, está atendiendo a más de 750 maestros especialistas de tercer ciclo y bachillerato. En educación básica, primer y segundo ciclo, tenemos más de 650 maestros especialistas, que es la plataforma que pretendemos utilizar para atender las necesidades que tiene todo el sistema educativo nacional. El Plan Nacional de Formación Docente se enmarca en el primero de los nueve ejes estratégicos del Plan Nacional de Educación en Función de la Nación. Bueno, en función de la Nación, este plan educativo, EDUCAR dice, para el desarrollo de capacidades productivas y ciudadanas, gestión 2014-2019. Háblenos de estos ejes. ¿Cómo, cómo, por qué el hecho de la necesidad de tener un documento que marque la ruta en educación? Bueno, yo creo que este tema del sistema educativo requiere descifrar líneas estratégicas. Creo que la importancia de descifrar las rutas por donde debemos caminar para transformar nuestro sistema educativo es una tarea muy importante. Creo que por ahí pueden andar las formas, digamos, más eficientes de transformación en el sistema educativo. Y nos hemos propuesto sobre la base de los dos pilares fundamentales en el sistema educativo que tendrían que ver con el desarrollo de nuestros niños y niñas de capacidades productivas y el desarrollo de competencias ciudadanas, competencias para la convivencia social. Esos son los dos pilares, digamos, que nosotros debemos ir evaluando sistemáticamente para ver si vamos logrando avanzar en la educación de nuestra gente. Ministro, esto no se hace en un quinquenio. ¿Apenas se van a sentar las bases o, a ver, cuéntenos? Obviamente el sistema educativo, para transformarlo vamos a necesitar de muchos años, ¿verdad? Hay zonas en donde la cuestión queda bastante evidente. Todo el tema, por ejemplo, de infraestructura educativa, que es una infraestructura ya de bastantes años, requiere una transformación completa, una transformación integral. Y eso no se va a lograr ni con pocos recursos ni en poco tiempo. O eso rebasa o con creces lo que podría ser la pretensión de esta administración, ¿verdad? Y en general los temas educativos, los más profundos, son tareas de dos, tres, cuatro décadas para poder tener los resultados deseados. Muy bien. Los ejes estratégicos del Plan Nacional de Educación precisamente son nueve contenidos en este documento. El primero es la creación de un Sistema Nacional de Profesionalización Docente, el segundo, desarrollo educativo de la primera infancia y la creación de un Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Hay nueve. Ingeniero, ministro, si usted nos pudiera profundizar en alguno de los ejes. Bueno, el eje que lo hemos declarado como el eje más importante para incidir en la elevación de la calidad de nuestro sistema educativo tiene que ver con todo el tema de profesionalización docente. ¿Qué es el primero? Que es el primero de los ejes. Justamente en lo estratégico creemos al final de cuentas que es el eje fundamental, ¿verdad? Este eje contiene tres fases, ¿verdad? Una fase que tiene que ver con la atención a toda la planta docente nacional en servicio, que es, bueno, una cantidad de 44 mil maestros en el sistema, ¿verdad? Este es un reto que nos hemos impuesto porque creo que en efecto la transformación de la calidad en nuestro sistema educativo, la componente fundamental es el maestro. Y creo que ahí tenemos una deuda con los maestros en este tema de formación. Y cuando usted habla de atenderlos por el servicio que ellos prestan es formarlos. Sí, nosotros apoyarles en la formación, en su formación, ¿verdad? Estamos desarrollando desde, bueno, desde que iniciamos esta administración comenzamos a planificar ese esfuerzo y ya en el mes de enero, pues, iniciamos el esfuerzo con maestros de bachillerato, de tercer ciclo y bachillerato, en las especialidades de matemática, física, química, biología, sociales y letras. Esas son las seis especialidades que estamos atendiendo. Que es las que usted veía también cuando estaba en la Universidad de El Salvador atendiendo el programa Jóvenes Talento. Bueno, ¿quiénes están formando entonces esta planta docente, por lo menos en estas áreas que usted ha mencionado? Bueno, están formando un grupo de expertos nacionales que los hemos seleccionado con mucho cuidado para asegurar que los maestros cuenten con el mejor recurso nacional para especializarse en cada una de estas disciplinas. Esa selección, pues, es una selección que, como repito, ha sido hecha con mucho cuidado y el primer esfuerzo va en la ruta de generarle al país, a partir de estos expertos, un buen núcleo de especialistas por especialidad. El tema de educación básica, igualmente lo estamos abordando. Primero y segundo ciclo tiene un esfuerzo completamente similar. Estamos haciéndolo en las mismas disciplinas, en esas seis disciplinas. En el tercer ciclo y bachillerato estamos atendiendo 750 especialistas. Y en el primer y segundo ciclo estamos atendiendo 650 especialistas. Bueno, con estos 1.400 especialistas desde el primer ciclo hasta bachillerato, nosotros queremos incidir en toda la planta docente nacional. Estos 1.400 especialistas con quienes estamos trabajando son especialistas que nosotros esperamos que nos apoyen en diversos esfuerzos que requiere el sistema educativo nacional. Uno es justamente preparar al resto de la planta docente nacional. Eso por un lado. Pero por otro lado también hay tareas, como las tareas de elaboración de materiales, de textos, el diseño de pruebas nacionales, la participación de ellos en la evaluación del sistema educativo. Es decir, todas esas componentes son componentes importantes que nosotros queremos la participación de ellos en este tema. Esa es una fase que no la hemos cubierto todavía en toda la extensión que se requiere, porque estamos preparándonos también para atender todas las especialidades del arte. Estamos hablando de artes escénicas, de educación musical. Lo que antes existió, ¿verdad? Lo que antes existió, sí, sí. Danza, bueno, tenemos... Deporte también hablaba. Educación física y deporte, que justamente es otro tema, el tema de inglés, que lo tenemos considerado para este segundo semestre. Estamos haciendo igualmente un esfuerzo importante en la construcción de un núcleo de maestros especialistas en educación inicial. Este es un tema... ¿Es el otro eje, el desarrollo educativo de la primera infancia? Es el segundo de los ejes. Y creemos que es, en efecto, uno de los ejes más estratégicos, digamos, para abordar un... Cuando hablamos de primera infancia, es de cero a seis años, ¿verdad? De cero a seis, sí, sí, de cero a seis años. Que estados se sientan las bases para que haya una persona formada, ¿verdad? El sistema educativo ha hecho esfuerzos por construir docentes que se refieren a educación parvularia, ¿verdad? Pero el esfuerzo que estamos haciendo, que lo vamos a realizar en este semestre, es el esfuerzo por construir un buen núcleo de especialistas para la etapa desde la gestación a los tres años. Porque en ese periodo se construyen las competencias fundamentales, ¿verdad? Competencias cognitivas, las socioeducativas, las psicomotrices, básicamente están construidas en ese periodo. Y si nosotros ponemos atención en ese periodo de vida de los niños y las niñas, pues vamos a estar previendo muchos problemas que tiene, por ejemplo, en estos momentos. Pero ¿cómo realiza esto el Ministerio de Salud si por muy pequeño que entre un niño o una niña a escuela inicial, digamos, es de tres, cuatro años? ¿Cómo lo realizan entonces? No, es que este es un esfuerzo justamente que requiere mucha coordinación, porque en ese periodo, pues obviamente hay un tema de salud. Claro, hay un tema de salud. Hay un tema de nutrición, ¿verdad? Y hay un tema educativo que está presente ahí. Tenemos que participar muchos actores del gobierno en este tema, ¿verdad? Yo creo que debemos... Un tema intersectorial. Intersectorial que debemos comprometer a las municipalidades, debemos comprometer al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, está comprometido el Congra, el ISNA. Es decir, hay toda una participación concertada, coordinada que debemos hacer para atender ese tema que nos parece un tema fundamental para el futuro de la nación. Sí, porque incluso esto puede frenar el hecho de que la juventud tenga un embarazo adolescente porque no está formada la madre, nacen con un problema hasta de discapacidad mental, etc. Qué importante. El tercer eje, ministro, creación de un sistema nacional de evaluación educativa, ¿en qué consiste? Bueno, este es un tema que creo yo uno de los grandes retos para nosotros los profesionales en este campo de la educación, ¿verdad? Venimos planteando que lo que debemos evaluar al final de cuentas es si logramos o no en los jóvenes o nuestros capacidades productivas. Eso no se mide solo con contenidos. Descubrir si realmente estamos desarrollando una capacidad productiva en nuestros jóvenes requiere que desarrollemos instrumentos apropiados para medir eso. Y por otro lado, el tema de las competencias ciudadanas, las competencias para la convivencia social, que es el otro enorme reto que debemos imponernos en el sistema educativo, ¿verdad? Tampoco tenemos instrumentos que nos permitan evaluar. Y no hay instrumentos que podamos copiar de manera tan sencilla de otro país. Creo que está planteándonos un reto fundamental que debemos asumir los salvadoreños en el sistema educativo. Claro, para saber si estamos desarrollando capacidades productivas, pues por supuesto hay que pasar por saber si los estudiantes aprenden ciertos contenidos y comprenden esos contenidos, si aplican esos contenidos, pero al final cuando nosotros hablamos del desarrollo de capacidades productivas, estamos hablando de la integración de todo ese conocimiento para abordar problemas que son del campo de la producción. De competencias para producir, ¿verdad? Muy bien. Eso, como digo, son retos que tenemos de construir instrumentos y por eso es que necesitamos un buen número de maestros que se comprometan en esto, porque para construir esos instrumentos no bastan dos, tres gentes. Hay que construir toda una masa crítica de profesionales en educación que se comprometen a la búsqueda de esos instrumentos que nos van a permitir decir si vamos bien, si estamos en el camino correcto en los dos, en las dos componentes, ¿verdad? En la componente de desarrollo de capacidades productivas y en la componente de desarrollo de competencias ciudadanas y para la convivencia social. Usted constantemente en los medios de comunicación, en los eventos, plantea la necesidad de tener ambientes amigables, agradables para desarrollar el trabajo educativo. Justo el cuarto eje es la construcción de ambientes escolares agradables. ¿Cómo van en este tema? Bueno, yo creo que en este tema es donde se ve claro que la tarea no es una tarea de un periodo gubernamental, ¿verdad? La construcción escolar nuestra, pues, es una construcción ya de bastantes, bastantes años. El mantenimiento que se les ha dado a los centros escolares no ha sido el mejor. A lo largo de muchas décadas hemos construido escuelas en condiciones bastante precarias, ¿verdad? Escuelas con un número muy limitado de aulas, con los espacios no suficientes como para... Así como construían antes las unidades de salud chiquititas que apenas se podía pasar el paciente, ¿no? Más o menos, más o menos. Entonces, ofrecer en el sistema una educación de calidad supone que nosotros debemos tener los espacios adecuados para ofrecer una educación integral. Una educación integral pasa porque los estudiantes pasen por las diversas expresiones del arte. Claro. Pero para eso hay que tener espacios adecuados. Claro. Es decir, no se puede hacer una clase de danza, una clase de música, una clase de educación física en una escuela en donde lo único es que se tienen un par de salones de clase, ¿verdad? Entonces, hay que asegurar que nuestro centro escolar tenga todos esos espacios que requiere el ofrecer una educación integral. Hablan también de dinamizar el currículo de la Educativa Nacional a partir de la profesionalización docente que tiene que ver con esta formación, ¿verdad? ¿O es algo más que eso en el eje 6? No, el eje... Me salté el 5. El 5 es equidad, inclusión, calidad y pertinencia a la educación. Bueno, el eje 6 es un eje que creo que vale la pena que lo destaquemos porque nosotros estamos convencidos que los cambios curriculares son cambios sociales y que para provocarlos hay necesidad de dinamizar a la planta docente nacional. Es decir, no se trata únicamente de lanzar el tema de que aquí van los nuevos programas. Si esos nuevos programas no van acompañados del conocimiento, de la voluntad y del coraje de los maestros para provocar esos cambios o para incorporar todas las novedades en el aula, pues aquel cambio curricular se queda como un documento. Y esto plantea un gran reto, ministro, por ejemplo, en el uso de las nuevas tecnologías. Justamente nosotros estamos trabajando con esa lógica. No nos hemos precipitado a hacer un cambio curricular documental. Queremos primero trabajar con los docentes y a partir de ese trabajo, pues, iniciar con ellos un esfuerzo por hacer el cambio curricular. Esto pasa también por revisar lo que estamos haciendo en el sistema de formación de maestros, ¿verdad? Que es una segunda fase que está planteada en el tema de profesionalización docente. La segunda fase de profesionalización docente consiste en revisar todo lo que estamos haciendo en la formación inicial de maestros en la formación inicial de maestros. Creemos que allá hay una debilidad, no solo en cuanto a las fortalezas disciplinares que deben tener los maestros, sino en cuanto a la capacidad que deben tener los maestros para abordar adecuadamente, metodológicamente, digamos, los temas que abordan. Y el desarrollo de competencias sociales, digamos, en los maestros que permitan tener un aula mucho más armonioso de la que tenemos ahora. Bueno, vamos a continuar hablando de estos ejes que está desarrollando el nuevo plan educativo nacional. Escuchamos la fuerte lluvia que cae en este momento aquí en la ciudad capital. Y, ministro, la profundización y fortalecimiento de la educación de adultos es otro de los ejes. Y el noveno, que es la reforma institucional a la legislación vigente. ¿A qué se refieren cuando hablan de reformar? ¿Es cambio precisamente del plan de educación? ¿O en qué consiste esta reforma institucional? Bueno, para atender grandes propósitos, hay necesidad de estructurarse para que la estructura responda a los procesos que queremos desarrollar. Por ejemplo, el Ministerio de Educación no tiene así una dirección de educación inicial y paribularia. de atención integral a la primera infancia. No tiene una dirección nacional. Yo creo que es importante que dentro de la estructura organizativa del Ministerio, pues hay una instancia que se ocupe de ese nivel, ¿verdad? Que se especialice en ese nivel, que aprenda a investigar en ese nivel, que evalúe en ese nivel, ¿verdad? Que se formen cuadros para atender esa demanda del nivel. Yo creo que justamente parte de la estructura organizativa del Ministerio, que se está proponiendo justamente una estructura que atienda diversos temas por nivel educativo. Estamos proponiendo una dirección nacional de educación inicial y paribularia, una educación de educación básica, una dirección de media, una dirección de media. Es decir, que vaya estructurado por niveles. Actualmente lo que se tiene es una dirección nacional de educación que atiende simultáneamente todos los niveles y eso hace muy, muy difícil los niveles de especialización, digamos. Si algo el Ministro de Educación ha tenido, ya yo le conozco un poquito el currículum desde la Universidad de El Salvador, es precisamente este programa de formación de jóvenes talento, esta capacidad creadora, que tiene que ver un poco, no sé Ministro, usted me corregirá, en el eje 7, que hablan de generación y fortalecimiento de condiciones para la creación de conocimiento e innovación. Bueno, uno de los grandes retos que tenemos como sociedad es el generar conocimiento asociado a nuestros propios problemas, a nuestras propias realidades. Y eso supone siempre investigación. La investigación está en el sistema educativo, aunque aún cuando la investigación debe ser transversal en el sistema educativo, el nivel educativo, el nivel educativo por excelencia en donde se investiga es el nivel universitario. Ese nivel universitario... ¿Cuándo se investiga? ...tiene diferentes niveles de investigación. Y justamente el más alto nivel de investigación aparece cuando hablamos de nivel de doctorado. Cuando hablamos de nivel de maestría estamos ya hablando de niveles de investigación. Y todos los indicadores que tenemos asociados a investigación en El Salvador, pues son reducidos, ¿no? Indicadores cuando revisamos el tema del número de doctores en diversas especialidades. No vamos a percatar de que es un número muy, muy reducido. ¿Ustedes tienen identificado en su planta docente los niveles académicos de la docencia? Claro, sí. Lo cierto es que el país tiene, por ejemplo, en áreas que le llaman de ciencias duras, muy pocos doctores. Y justamente apoyar la investigación quiere decir apoyar la formación de doctores en estos campos. En las áreas de ingeniería tienen muy pocos doctores. Bueno, en las diversas áreas, ¿verdad? Y hay algunos doctorados que se han creado en el país que están asociados a temas de ciencias sociales. A las ciencias sociales. Sí, sí. Pero igual el número de doctores generados es muy, muy limitado. Así que nuestra capacidad nacional para investigar nuestros problemas es una capacidad pobre, ¿verdad? También se evidencia por el número de investigaciones realizadas, por el número de patentes registradas. Es decir, hay evidencias suficientes que muestran que nuestra capacidad para investigar nuestra propia realidad tiene limitaciones serias. Y cuando ustedes lo plantean como eje, ¿a qué le apuestan? ¿Qué condiciones están creando para desarrollar esto? Bueno, si algo creo yo que es importante destacar en lo que estamos haciendo, es que estamos viendo el sistema educativo todo en su conjunto. Lo queremos ver como sistema, en donde tan importante es ocuparnos de formar cuadros en educación inicial para atender los primeros tres años de vida de nuestros niños. Igual queremos ocuparnos de formar los universitarios, profesionales universitarios del más alto nivel. Porque lo hemos venido diciendo por muchos años, ¿verdad? La mejor manera de atender bien a nuestros niños es asegurar que los adultos que los van a atender estén muy, muy, muy bien preparados. Entonces, ese tema de la generación de conocimiento es un tema en el que pretendemos conectar al sistema educativo como se le ha visto de manera clásica, ¿verdad? Porque el sistema educativo, cuando en el Ministerio de Educación hablamos del sistema educativo, con frecuencia se cree que estamos hablando hasta terminar el bachillerato. Y yo creo que el sistema educativo debemos habituarnos a verlo en toda... También en la educación superior, así como en la inicial, en la... Exactamente. Entonces, ese es un tema que nos estamos proponiendo y estamos, por cierto, generando condiciones para que nuestra universidad pública tenga las posibilidades de formar mejor sus cuadros. Estamos apoyando con un programa de movilidad docente que profesores extranjeros expertos en diferentes disciplinas puedan venir a apoyar la formación de nuestros cuadros docentes. Esto tuvo la Universidad de El Salvador en los años 60, ¿no? Que venía mucha gente de fuera. Bueno, yo soy de una generación... Yo soy de una generación en la que, por el Departamento de Matemática de aquel entonces, en los años finales de los 60, principios de los 70, antes de la intervención militar de 1972, por la Escuela de Matemática pasaron cuatro profesores argentinos, dos profesores mexicanos, un profesor belga, un profesor chino, un par de profesores norteamericanos. Es decir, había realmente un ambiente en donde la academia se iba desarrollando. Y ahora el Ministerio de Educación está apoyando a él. Estamos estimulando a que esto vuelva a ocurrir, ¿verdad? A que haya una comunidad universitaria con mayor nexo internacional y que pueda enriquecerse en tantas líneas que ahora, bueno, hacen falta. Yo recuerdo que había un profesor universitario que se ufanaba, presumía, de nunca haber salido del país y quería ser rector. Bueno, eso fue en el pasado. Bueno, pero justamente yo creo que el gran reto que tenemos es construir en el nivel universitario también profesores de alto nivel y que respondan a problemáticas diversas que tenemos en el país. Esa es la siguiente pregunta, ministro. ¿De qué manera responde este Plan Nacional de Educación al Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, que tienen todos los ministerios, todas las estructuras, digamos, en este momento de gobierno, siguiendo una ruta? ¿Cómo responde el plan que ustedes plantean? Bueno, este tema de la ciencia y tecnología está íntimamente asociado con el tema de innovación, ¿verdad? Si no elevamos nuestro esfuerzo en ciencia y tecnología, difícilmente vamos a estar hablando de incorporar en el aparato productivo las innovaciones. Es claro que no basta con generar cuadros, hay necesidad también de hacer otro tipo de acciones que tiene que ver con una, yo digo, relación histórica negativa de vínculos entre el sector privado y la academia. Creo yo que eso debemos reconstruirlo porque... Hay que complementarlo, ¿no? Hay que complementarlo y los grandes problemas nacionales que debieran ser problemas de academia, de gobierno, del sector privado, sector productivo, creo que si no se conectan difícilmente, vamos a... aún cuando formemos bien a nuestros jóvenes. Y es que es un asunto cultural global ya, o sea, no podemos estar pensando como en el pasado que nos acabábamos los pozos, que ya no hay agua, ahora hay que pensar en cómo se, por ejemplo, el agua se, ¿cómo le llaman? Se recicla. Se recicla, ¿verdad? Se recicla. Pero justamente cuando pensamos en nuestros grandes problemas nacionales y pensamos lo que estamos haciendo en el sistema de formación de profesionales, vemos el gran contraste, ¿verdad? Porque hay temas, ese que acaba de mencionar, el tema del agua, es un tema que con cuánta profundidad se está abordando en el sistema universitario, ¿verdad? ¿Qué tipo de profesional estamos generando para atender ese problema? El problema del agua en el país, ¿verdad? Que es dramático. Es dramático y la cantidad de profesionales que tenemos asociados a ese tema es muy, muy limitada. Es mínimo. Es mínimo. Entonces, yo creo que sí hay necesidad de ir asociando la formación de profesionales con las necesidades nacionales y cómo estamos viendo el futuro de esta nación. Yo quisiera destacar, por ejemplo, que nosotros tenemos en el sistema educativo una planta docente que anda por los 56 mil maestros entre sector público y sector privado. Pero igualmente tenemos más o menos como 44 mil también que están habilitados para ejercer la docencia y que están desempleados. Y sin embargo, nuestro sistema tiene una producción que es del orden de decenas de mil. Ministro, ¿y con el tema? Bueno, tal vez lo estoy cortando. Sí, cuando estamos hablando de que, por ejemplo, hay en el sistema 10 mil estudiantes estudiando ciencias de la educación. Bueno, lo que debemos imaginar son los espacios y qué pretendemos atender, ¿verdad? Porque con frecuencia lo que tenemos son necesidades, muchas necesidades en otros campos. Generar recursos, por ejemplo, para atender toda nuestra riqueza marina. Marino-costera. Marino-costera. Es decir, ¿cuántos recursos le generamos al país? ¿Vulcanólogos? Para atender esa... Es decir, y desafortunadamente aquel esfuerzo que hizo la doctora María Isabel Rodríguez en el año... Bueno, en el... En el 99 al 2007. En el 2007, sí, en el que se creó un instituto de ciencias del mar, un instituto de ciencias de la tierra, todo el programa de vulcanología, eran temas, son temas estratégicos, el único que logró, creo, sobrevivir fue el programa Jóvenes Talentos. Porque usted ha estado al frente. Pero sí eran esfuerzos estratégicos, estratégicos que desafortunadamente no fuimos capaces de valorar y de disputarlo de manera vehemente, digamos, en el ambiente universitario para lograr que se quedaran. Y esfuerzos importantes que se habían hecho en esa dirección quedaron a medias. Ministro, con el tema de las condiciones presupuestarias para que usted pueda ejecutar este plan educativo, vamos a la escuela, que es otro plan que ustedes tienen. ¿Cómo anda el Ministerio de Educación? Bueno, lo hemos venido diciendo nosotros como país. Tenemos una inversión en educación que es baja, incluso en el ambiente iberoamericano. El promedio iberoamericano de inversión en educación anda por el 5.2% del Producto Interno Bruto. ¿Y cuánto tiene ahora educación? Y nosotros andamos por 3.46%. Es decir, estamos por debajo de los niveles de inversión que tiene Iberoamérica. Sin embargo, Iberoamérica no es el mejor referente, ¿verdad? Porque solo en la región centroamericana, cuando vemos el caso de Costa Rica, en donde, si no me equivoco, ya andan por el 7.8% del Producto Interno Bruto, dedicado al tema de educación. Solo el nivel universitario, creo que en Costa Rica tiene más presupuesto que el presupuesto de toda educación. En general. Bueno, son otras realidades. Entonces, yo creo que debemos hacer un esfuerzo, como sociedad debemos hacer un esfuerzo por invertir más en educación. Hay temas álgidos que creo yo que, si bien es cierto, no son inversiones que puedan tener efecto inmediato en la sociedad, pero sí, a largo plazo, no hay ninguna duda que la mejor inversión es en educación. Estamos hablando de un eje que tiene que ver con la educación de adultos, profundizarla y fortalecerla. El eje 8. Esto se relaciona con el trabajo del analfabetismo que ustedes están erradicando. Ya hay casi 29 municipios libres de analfabetismo, los están alfabetizando. Háblenos un poco de este eje. Bueno, este es que lo planteamos como un eje que tiene que ver con la profundización y fortalecimiento de educación de adultos, de jóvenes y adultos, ¿verdad? Porque aquí hay un tema, tal como lo hemos planteado, que va más allá de superar el analfabetismo. Por supuesto, superar el analfabetismo me parece una tarea ineludible de nuestro gobierno. Bueno, quisiéramos lograr que en el 2019 nos declaremos como país libre de analfabetismo. El reto es un reto enorme porque actualmente andamos por el 11.5%, que es, como digo yo, cuando uno ve el porcentaje podría ser que uno no se dé cuenta de que está hablando de más de medio millón de salvadoreños, ¿verdad? Y entonces, obviamente, debemos hacer un esfuerzo extraordinario por garantizar que nuestros compatriotas ingresen a este mundo maravilloso de las letras y los números, ¿verdad? Sí. Para tener otra dimensión de vida. Pero más allá de superar el analfabetismo, que me parece que es la aspiración fundamental, creo que debemos aspirar que desarrollen el más alto nivel de educación posible. Es decir, a mí me encantaría que todos aquellos que salen de un programa de analfabetización continúen su formación en el sistema educativo, ¿verdad? Y ofrecerles condiciones para que alcancen mejores niveles de formación. Yo creo que ese es un reto que debemos proponernos, así como para asegurar que alcancen, digamos, un noveno grado aquellos que salen del analfabetismo. Porque además hay mucha gente que desarrolla, bueno, que ya trae vocación de formador. Y es que lo que ocurre es que en este tema, yo creo que lo que debemos imaginar es que recuperamos vidas cuando formamos a este grupo de salvadoreños. Y además se procura que no se metan a estos grupos delincuenciales y todo este tema de violencia. Ese, digamos, es una consecuencia en general de temas educativos. Yo creo al final que mucho tiene que ver en la prevención con el sistema educativo. El sistema educativo es un sistema preventivo, por definición, prácticamente, ¿verdad? Y la mejor manera de prevenir los problemas sociales en cualquier sociedad es educar a nuestra gente. Ministro, le están mandando un saludo desde Arcatao, Jaime Cáceres, que él ha sido docente de ahí del grupo. Dice que es una profesión también como dar misa, formar gente, que se prepare. Y ¿por qué una política educativa inclusiva, ministro, y de calidad nos puede llevar a ser mejores seres humanos? Bueno, si algo creo yo que está registrado en la historia salvadoreña es que la educación no ha sido inclusiva. En general, no estamos hablando de inclusión de grupos especiales, digamos, ¿verdad? Lo voy a plantear así, como grupos especiales. Porque yo, por ejemplo, siempre vi el programa Jóvenes Talento como un programa especial en donde se atiende a una población que tiene necesidades educativas especiales. Porque cuando un estudiante tiene altas capacidades y que rebasa lo que la escuela le puede ofrecer de manera normal, los riesgos, porque este niño desarrolle conductas inapropiadas son altas. Y entonces debemos generar cuadros, cuadros docentes para atender ese tipo de estudiante que tiene capacidades altas. Que el programa Jóvenes Talento lo ha hecho. Por eso digo, por eso digo. Pero si no tenemos cuidado con ese estudiante, probablemente nos puede generar 10, 15 años más tarde problemas nacionales. Yo soy de los que creo que las capacidades que tienen estos dirigentes... Dirigentes técnicos-científicos que ustedes forman. Ministro, se nos ha acabado el tiempo. Solo le voy a dejar para que usted mande un saludo a todos sus alumnos y alumnas que están en todo el mundo ahorita formándose, haciendo doctorados y maestrías. Bueno, sí, es un placer haber estado en el programa y bueno, vamos a tener la oportunidad, espero, de seguir profundizando en estos temas. Y bueno, un saludo especial a todos los televidentes y en particular a todos aquellos que hacen el esfuerzo por mejorar la educación de nuestros niños, nuestros jóvenes, a los maestros. Bueno, y a ustedes, amigos y amigos, muchas gracias a estas jóvenes que llegaron hoy al mediodía a la oficina. Tienen que terminar su carrera, continuar con su maestría y como dice el ministro, hay que hacer doctorados para formar cada vez más seres humanos con competencias y tener un país mejor. Muchísimas gracias, ministro, por haber venido. No, gracias a usted. Y a usted, amigo y amigo, el día de mañana a las 7 de la noche, una nueva entrevista y esta en retransmisión a las 7 de la mañana. Gracias por participar.